Nosotros estamos convocando a la gente, a las personas que tienen ideales, que tienen sueños, venimos planteando que el voto el día domingo tiene que ser un voto de convicción, que cada uno tiene que pensar en sus hijos, en su familia, en la patria, en cuál es la cultura de valores que queremos dejarle a nuestros hijos. Nosotros convocamos a esas personas, creemos que aquellos que alguna vez se emocionaron como nosotros con el discurso de Alfonsín del preámbulo, hoy no pueden tolerar esos acuerdos. Pero nos parece que hay una sociedad mucho más amplia, con ideales, progresistas y éticos, que hoy tiene que acompañar nuestra propuesta. No es razonable que en un país como el nuestro, que ha sufrido cuando nos arrebataron la posibilidad de elegir durante la dictadura, hoy haya gente que defina su voto por la negativa, que digan, voy a ir a votar a este, que no me gusta para ver si puedo embromar al otro. Nosotros creemos que hay que ejercer la libertad que tenemos en democracia y hay que votar positivamente y a favor de alguien que expresa nuestras ideas, cualesquiera que esas sean. Nosotros somos en este momento una opción progresista y ética para la Argentina, de quienes no nos entregamos en el altar ni de los negocios, ni de los pragmatismos sin valores. Hay que reconstruir las bases sociales, morales, institucionales de la Argentina. Creo que somos los únicos que estamos hoy en condiciones de asegurar que vamos a terminar con los negocios del Estado, del Estado pensado como un botín de la política. El Estado tiene que ser la garantía de los derechos sociales a todas las personas en condiciones de igualdad. La caída del relato y sobre todo los escombros que deja el relato tienen desgraciadamente el patetismo de los 12 millones de personas pobres. Esto lo encontramos sin necesidad de ir tan lejos cuando uno camina tal vez hasta 20 cuadras del centro de la ciudad de Buenos Aires. La gente que vive situaciones de privacidad, que toma agua contaminada porque en los 12 años de mayor crecimiento económico en la Argentina no le han puesto ni cloacas ni agua potable. La inflación al 25%, más de un millón de niños que en la Argentina no come lo suficiente. La verdad es que la caída de la careta del relato desnuda la realidad. Siento que las grandes construcciones tienen siempre bases firmes que se asientan sobre una pieza que se llama el alma. Y también las construcciones políticas que se piensan a largo plazo para dar respuestas a los grandes problemas de la Argentina y reconstruir una esperanza también necesitan de un alma y nosotros tenemos esa alma. Estamos muy contentos por la intensidad que tuvo nuestra campaña y las actividades que venimos desplegando. Entendemos que la propuesta que lleva Progresistas se diferencia claramente de las otras propuestas que están hoy ofreciéndose a la ciudadanía. Bueno, y esperamos que la sociedad nos acompañe. No estoy con este gobierno porque los derechos humanos no son solamente aquellos derechos que se violaron hace 30 años durante la dictadura. Los derechos humanos son los derechos que tenemos las mujeres, los derechos que tiene toda la sociedad para poder vivir en libertad y con alegría. Y hoy esos derechos no se respetan desde este gobierno. Es una segunda vuelta, ¿qué crees que va a ser el electorado de Progresistas? Sin lugar a dudas vamos a votar a Margarita.